Gilberto Tobón hace alarmante advertencia sobre Petro. Puede declarar conmoción interior o hacer alguna maniobra para quedarse en el poder. El descandidato al Senado por el petrismo aseguró que en la actualidad no hay con quien enfrentar la iniciativa del constituyente que propuso el mandatario de Colombia. De ser un candidato por el petrismo, el abogado, profesor y analista Gilberto Tobón Zanin, cambió de orilla hace años y ahora lanzó unas duras advertencias sobre el presidente Gustavo Petro y su idea de hacer una constituyente en el país. Para el descandidato al Senado por el extinto partido Fuerza Ciudadana, liderado por el ex gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, el jefe de estado estaría planeando una estrategia para perpetuarse en el poder. En diálogo con Semana, Tobón Zanin aseguró que si el presidente Petro declara una conmoción interior, él puede hacer alguna maniobra y la debe de estar planeando porque él de tonto no tiene nada. Pero todo es para quedarse en el poder. El complejo panorama que ve el analista político incluyó hasta un llamado de atención para que el Congreso en la República no se confíe de la forma en que el presidente Petro gobierna al país porque, según su percepción, podría pasar por encima de la Constitución y la ley para crear esa figura de la reelección. Pero lo más grave para los candidatos al Senado por el petrismo es que hoy nadie puede enfrentarse a esa idea del mandatario. Porque el empresariado, buena parte, vive de negocios con el estado. Entonces no sé cómo va a ser la situación. Y si la derecha se ve dividida, se puede colar este señor Petro. Yo estoy llamando la atención porque yo soy una persona que dice las cosas como las ve. Creo que esta vez hay que alarmarse. Su teoría la refuerza con lo que está ocurriendo en la actualidad en Venezuela, donde el gobierno de Chávez y ahora del presidente Nicolás Maduro lleva más de 20 años en el poder y hoy tienen inhabilitadas las candidaturas para los sectores de oposición. Mientras que el terreno se empieza a inclinar cada día más a favor del gobierno. Por eso Gilberto todo consideró, Petro cambió de táctica. Es un tipo astuto y es un agitador profesional. Él no sabe gobernar, no tiene idea. Petro hasta ahora ha sido un aliado de Maduro. Sin embargo, guardó un silencio cómplice con respecto a los atropellos brutales que el señor Maduro comete, particularmente para seguirse perpetuando con su cartel de los soles en el poder. Le advirtió que el presidente de Colombia se está pareciendo mucho a Maduro y está muy amigo de Maduro. Sospechosamente, muy amigo. Hay algo raro y muy cercano al señor Maduro. El rechazo hace dos días es porque tenía el platillo volador encima y ese es el Departamento de Estado de Estados Unidos. Estoy seguro que hicieron algún llamado de atención. El político se refiere al comunicado que el pasado 26 de marzo sacó la Cancillería de Colombia expresando preocupación por lo que ha ocurrido con las inscripciones de algunas candidaturas presidenciales en ese país. El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que eso podría afectar la confianza de algunos sectores de la comunidad internacional en la transparencia y competitividad del proceso electoral, que culminará con las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Frente a esa posición, Venezuela acusó a Colombia de grosera injerencia por su posición frente a la inscripción de candidatos y hasta advirtió que se emitieron juicios falsos frente a la información de primera mano con la que contaba el canciller Luis Gilberto Murillo sobre el proceso democrático en ese país. Para Gilberto Tobón, el panorama actual en Colombia no es fácil porque, según su versión, el presidente Petro está incitando a los campesinos para que se tomen las tierras. Su iniciativa de constituyentes no estaría planeada para llegar al Congreso porque quiere perpetuarse en el poder. Estoy preocupado con los pasos de Petro, dijo. Sobre la situación de la fuerza pública en Colombia, el excandidato al Congreso también indicó que han sido depuradas por él, Petro y el famoso Iván Velázquez, mi indefensa. No quedó ni un general buribista. Todos los que hay están alineados con Petro. Entonces, en ese orden de ideas, que él saque el enfrentamiento con las fuerzas de las disidencias de las FARC, que evidentemente están vinculadas a ese negocio, no va a ser fácil. Lo curioso de esta nueva postura de Tobón es que hace tan solo un tiempo se estaba lanzando al Senado de la República por un partido petrista, que hizo parte de la coalición de gobierno conocida como el Pacto Histórico. Sin embargo, su postura contra el presidente Gustavo Petro, atildado de Castro Chavista, pésimo administrador, y ahora alerta un plan para quedarse en la presidencia de la República.